Aquí, ya la gente lo toma ya de broma, tengo un profesor que le dice el chupacabra, entonces, no sé, pues ya, ¿en qué estamos hablando? Bueno, ¿cómo te digo? Molder, la gente Molder. Sí, en este caso los moradores del sector de Entre Ríos, esto es en el Cantón Santa Elena. Ajá. Bueno, ellos sienten momentos de pánico. ¿Qué pasa? Sus aves de criadero amanecen muertas. Indican haber observado a una criatura voladora que al parecer absorbe o chupa la sangre de sus animales. Ahí reportamos. Sí, veamos las notas. Ahí está la señora hablando, ella lo vio. Ella lo vio. Ella lo vio. Sí, sí, por favor. A ver, veamos qué es lo que dice. Alarmados se despertaron los moradores del sector Entre Ríos del Cantón Santa Elena, pero en esta ocasión no fue por la delincuencia, fue precisamente porque todos sus animales, entre patos y gallinas, amanecieron muertos y particularmente sin sangre. Lo insólito es que en el sector, desde hace varios días, vienen observando a una supuesta ave con características espeluznantes, a la que muchos ya han bautizado como el chupacabras volador. Son ocho patos y una gallina y un gallo. Y una salida tarde, como a las seis de la mañana, seis de la tarde que viene a dar de comer. Estaban todos a valer. Sí, están así, están secos, están sequitos que no tienen nada de sangre. Y donde estaban ellos, donde están ahí, no tienen nada, nada de sangre. Como que se los ha chupado los sangres. Los moradores muestran preocupación, susto y miedo, porque no saben qué tan peligrosa puede hacer esta criatura. Dicen ellos que hoy son sus patos, pero no quisieran ni imaginar que el chupacabras volador pueda atacar a algún ser humano. No, salió volándose, mi mamá. Sí, yo estaba atendiendo y un animal feo, ya le digo feo, horrible. Un pico así largote. Digo así, como furioso iba, que animal, furioso. A lo que regreso ya a la novedad, ya unos patitos ya habían estado muertos. Pero lo más sorprendente de aquí, que no hay ningún rostro de sangre. En esta ocasión, por primera vez, se observaron las huellas de la supuesta criatura. Las mismas que son las posibles pruebas tangibles de la existencia de este animal asesino. Motivo que atemoriza a los ciudadanos del sector. Informó César Arízaga, Noticiero 1. ¿Está, o no como que se queda... Quedamos con el perdido del último perdido. Uno como que se queda pensando, no dice... La señora dice lo bien. Puede ser algún tipo de animal, puede ser un tipo de animal, de animales como de rapiña, de pronto. ¿No será que se confunde con algún buitre? A ver, aquí hay un veterinario que me escribió, un amigo, me dijo, puede que hayan... A ver, existe un coagulante de sangre para matar ratones. Un veneno. ¿Ya? Que específicamente para que no huela el ratón cuando muere, le dan... Y se seca. Lo reviste, porque ese pato parece que está... Entonces, ahora, pero 10 animales no es que les han tirado... Claro, como al piste. Esa, esos pellets de, de, de raticida... Ahora, yo me voy por ese centro, pero, 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 pero se mueren, poco a poco van muriendo cuando ingieren ese tipo de veneno. Pero las personas que conocen sobre especies animales... Pero la señora hizo la cara como que lo vio, que es un animal curioso. Pero las personas que conocen sobre especies animales, de pronto nos podrían ayudar informando si existe algún tipo de animal, de rapiña... Ahí había huellas, dijo. Y las huellas, ahí me llamó la atención. Ya, eso es por otro lado. Y encima, que si es un raticida, los animales estaban en el agua. ¿Cómo es que se secan con eso? Puede ser algún animal. No, de ley. La señora lo vio. La señora lo vio y vio la cara. Este es un caso para la gente, la gente Molder y Skolli de los archivos X. Y que realmente se pueda tratar de... Yo también, yo también creo que es chupacabra, pero yo creo que no, respeto tu opinión, respeta la mía. Yo no creo y tiene, estoy segura de que tiene que haber una explicación a todo esto. Ya, no sé, Bull. Del más allá y del menos acá. No sé, no lo sé, no lo sé. Lo que no encontramos explicación es al desorden que había en esta avenida Delta y que las autoridades de tránsito tratan por todos los medios de volver a poner orden en medio de todo ese caos poniendo barandas, poniendo señaléctrica, pero al parecer, pues, como que no del todo se ha logrado este objetivo. ¿Sí o no, mi querido Abraham? Gracias.